Mi personaje se llama Ignacio y lo describiría, es un tipo ambicioso, egoísta, que se quiere apropiar de algo que no es suyo, como que ve la vida fácil, es muy manipulador, manipula a Fernanda para que se enamore de Leonardo y así quedarse con la herencia del papá. Entonces es un tipo que todo lo ve fácil, pero bueno, tiene su toque de encanto, es bien vestido, trajeado siempre, huele bien y eso le ayuda a aparentar otra cosa a lo que no es. Pues como siempre es primero leer la historia, te interesas en el personaje, para mí siempre el reto es cambiar de villano a otro villano sin que se parezcan. Este villano tiene un toque de comedia porque no le salen las cosas, entonces se vuelve un poquito divertido. Bueno, no se la van a perder porque, como te digo, es una telenovela muy tranquila, muy divertida, tiene un toque cantinflesco, entonces aparte es como una novela que tú llegas y vienes de estresado, del trabajo, de la escuela o de lo que sea, la aprendes y te relajas, te diviertes y aparte es un tema bonito, ¿sabes? No hay tanta violencia, que ahorita se está viendo mucha violencia en las novelas, en las narconovelas, en las series, entonces creo que es algo más pasivo, más tranquilo y les va a gustar. Hola amigos de Telemundo.com, soy Jonathan Islas, no se pierdan próximamente ¿Quién es quién? Chao.